¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy les traigo una lista de personajes de la franquicia Resident Evil que con el tiempo han sido olvidados y que me gustaría volver a ver en una futura entrega. ¡Comencemos! Vamos a partir con un personaje que no muchos conocen, Ark Thompson, protagonista de Resident Evil Survivor. Es un detective privado el cual por petición de su amigo Leon S. Kennedy va a investigar las acciones de Umbrella en la isla Sheena. Durante estos sucesos Ark sufre un accidente, el cual lo hace quedar con amnesia por la gran mayoría de la historia. Sin recordar nada tendrá que abrirse paso por la isla Sheena. Ya en el final de la historia logra recordar todo y puede escapar de la isla junto a Lily y Lot. La verdad, como lo mencioné al inicio, a pesar de que mucha gente no conoce a este personaje y algunos de los que lo conocen no les gusta, en lo personal se vería bastante interesante tener de regreso a Ark. Quizás no como personaje principal, ya que eso sería soñar demasiado, sino como secundario. Recuerdo que cuando salió la película de Resident Evil Damnation muchos pensamos que este personaje era Ark, pero resultó ser alguien diferente. Siento que Ark tiene potencial como personaje. Después de todo, peleó a lo largo de la isla Sheena con zombies, perros, leakers, hunters, arañas y varios Mr. X sin ayuda alguna. La verdad, me gustaría ver que Capcom lo trajera de regreso en un futuro. Un personaje que por alguna razón Capcom ha tenido en el baúl de los recuerdos, y que creo que merece volver a la franquicia, es ni más ni menos que Mr. Death. Honk. Este misterioso personaje miembro de las fuerzas de Umbrella, tristemente no lo hemos vuelto a ver en una entrega canónica. Hay mucho misticismo alrededor de este personaje, por lo que no hay mucha información sobre él. Lo único que conocemos de este personaje es que se entrenó en la isla Rockford, y que gracias a la muestra de virus G que recuperó en Raccoon City, se creó el virus T-G que ocupa Morpheus Duval en Resident Evil Dead Aim. Luego de la caída de Umbrella se desconoce el paradero de Honk. Sería interesante volver a verlo en alguna entrega, ya que después de todo es un soldado muy experimentado y fue uno de los supervivientes de Raccoon City. Al igual que Ark, siento que sería bueno saber qué ha pasado con él durante todos estos años. Incluso sería bastante llamativo verlo cumplir un rol de antihéroe en alguna futura entrega. Al igual que el personaje anterior, este se quedó en el olvido por parte de Capcom. El frío y calculador mercenario Nikolai Ginováev. Que vivió en carne propia todo el caos de Raccoon City, y que al igual que Jill y Carlos fue un superviviente de este desastre. Tristemente, al igual que Honk, su paradero luego de que Umbrella cayera es totalmente desconocido. En caso de que se estén preguntando, me refiero al Nikolai del Red 3 original. Este mercenario tuvo su última aparición en archivos los cuales aparecen en Red Survivor y Código Verónica. Siento que sería interesante traer nuevamente a Nikolai a la saga, quizás nuevamente como villano. Creo que sería llamativo ver cómo podría interactuar con personajes clásicos de la saga como Chris o volver a encontrarse con Jill. Compañera del Golpea Piedras número 1 y causante de la muerte de Albert Wesker junto a su compañero, Sheeva Alomar se une a nuestro clásico Chris para detener los planes de Albert Wesker en los sucesos de Resident Evil 5. Sheeva es parte de la BSA en África, por lo que me parece bastante raro que Capcom no haya vuelto a retomar una historia en zonas como las que vivimos a lo largo de Resident Evil 5. Ya que esta es una ambientación bastante llamativa de tener en un Resident Evil. Tener a Sheeva como protagonista sería bastante interesante de ver, ya que podríamos aprender más a fondo de las motivaciones del personaje y así aprender a valorarla más. Ya que como saben, muchas personas odian a Sheeva por la inteligencia artificial de R5. Un punto que también vale la pena mencionar, es el hecho de que como saben, cuando se mostraron las primeras imágenes de R5, mucha gente lo catalogó de racista, ya que era un protagonista blanco matando a gente negra. Por lo que para evitar críticas, Capcom decidió agregar a una compañera con raíces africanas. Así que si lo miramos de esta forma, es difícil que volvamos a ver a Sheeva, ya que como menciono, solo fue la solución de Capcom a las críticas. Como ven, hay varios personajes que me gustaría volver a ver en la franquicia, que incluso podrían tener potencial como protagonistas, pero parece que Capcom los dejó en el baúl de los recuerdos. Todos los que mencioné en este video creo que tienen el potencial suficiente para volver a la franquicia, pero Capcom parece que no le interesa volver a traerlos. La verdad, hay muchos más personajes que de momento están en el olvido, por lo que daría para hacer una segunda parte de este video. Si les interesa, déjenmelo saber en comentarios. Y a ustedes, ¿qué personaje les gustaría volver a ver en la franquicia? Si el video les ha gustado, no olviden dejarme un like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la vista.